Porque nos vamos adelantando un poquitito a momentos bellos del día Que pueden ser el momento en que decidís sacarte los zapatos Si es que usas zapatos adentro de tu casa Abrirte una botella de alguna bebida que te guste Como una gaseosa cola, por ejemplo O una botella de agua mineral Hacerte un tecito con miel Y escuchar algo que no sea música Recién le preguntaba yo a Tommy Si él en su momento mantita usaba música u otra cosa Yo si tuviese un momento mantita Probablemente me pondría un podcast Escucho muchísimo Aunque yo también los escucho mucho Cuando me estoy preparando para el programa Y poniéndome un poquito de rubor Y un poquito de cositas Para que ustedes me vean bien bonita Y en esa idea de compartir relatos sonoros Para que podamos escuchar entre todos A mí se me ocurrió la playlist pública de podcast Que venimos haciendo todas las semanas Y hoy toca a un podcast muy culto Muy nariz parada Muy lindo Y en español para que lo escuchemos todos y todas Porque el Centro Cultural Kirchner Que volvió a abrir este año Y bueno, tuvo que ser empujado al cierre Por la pandemia que está azotando a todo el mundo Pero este año abrió con la idea de volver a ser activo Como solía ser en el gobierno anterior Al macrismo Que después estuvo un poquito más callado En los cuatro años en los que nos gobernó Macri Y este año la idea era volver a darle Rienda suelta a las actividades culturales Adentro del Centro Cultural Y bueno, por fuerza mayor no va a suceder Pero sí están tratando de armar cositas A distancia como estamos todos en este momento Y se estrenó la audioteca Curada por Lucrecia Martel y Graciela Esperanza Vamos a empezar con el último nombre Porque tal vez Graciela Esperanza Es el nombre que no lo conocemos tanto Ella es una curadora de artes Narradora, es guionista Y también es crítica Y Lucrecia Martel Si no saben quién es Lucrecia Martel Es una directora de cine argentina Que es trending topic mundial Por la calidad de sus películas La última película que estrenó fue Sama Que se llevó grandes galardones A lo largo del mundo Lucrecia Martel suele tardar mucho En hacer películas Porque sus películas están muy pesadas Son muy distintas a lo que estamos acostumbrados a ver Hace muy poquito estuvo trabajando con Bjork Fue la directora de un show de Bjork O sea, estamos hablando de top, top, top nombres No, el otro día me enteré que Bjork Puso todas sus fechas para el 2020 Para el 2021 Obviamente Y se va a presentar con una orquesta en París Y estoy tipo haciendo matemáticamente los números A ver si me endeudo para ir a verla Básicamente Porque un día hablaremos de las mejores shows de nuestras vidas Y para mí cuando yo la vi a Bjork Acá en vivo en Buenos Aires Fue una experiencia que me hizo replantearme un montón de cosas Sobre todo en la manera en que consumimos el arte en nuestro país Pero Lucrecia, además de haber trabajado con Bjork Que es la reina de todo También casi trabaja con Marvel En la adaptación cinematográfica de la película de la Viuda Negra Al final terminó diciendo que no Y fue noticia durante mucho tiempo Porque es como la Argentina que le dijo que no a Marvel Y ese tipo de cosas Juntas armaron esta curaduría de cuentos en español Leídos por actores y actrices Entonces lo que a mí me gusta de este podcast Es que a diferencia de un par de los otros que vengo recomendando Que son más narrativos y tal vez hacen que una persona Que no esté acostumbrado a escuchar podcast No les encuentre la vuelta Estos están bastante buenos porque son cuentos de autores Muy reconocidos Leídos en las voces de estas actrices Estos actrices y estos actores Que obviamente les ponen una narrativa mucho más teatral Y mucho más hermosa Y al mismo tiempo no solamente es escuchar un podcast Sino que es leer Para mí un audiolibro cuenta como leer O sea, aunque no estés mirando y leyendo Estás recibiendo esa información Hay gente que le gusta y hay gente que no A mí particularmente me gusta más leer el libro Porque yo los marco y los escribo Y subrayo Y a mí me gusta mucho llevar de esa forma la lectura Hay gente que no le gusta leer de esa manera Que prefiere estar encerrada escuchando Que alguien les esté relatando el libro Y es completamente válido Y hay muchas herramientas para poder escucharlo de esa manera Entonces por ahí pueden empezar con la audioteca Que curaron Lucrecia Martel y Graciela Esperanza Para que se den una idea El último que tienen publicado Es un cuento de Julio Cortázar Final del juego En la voz de Erika Rivas Tenemos también un día cualquiera De Ebu Hart En la voz de Mónica Cabrera Pueden encontrar un montonazo De cuentos muy interesantes Y por ahí también lo que les abre Es la puerta A nuevos escritores que no conocían Y que tal vez al escuchar estos podcasts Puedan encontrar un universo literario muy bonito Los capítulos van entre los 17 minutos Los más largos tienen 40 minutos Pero la realidad es que no pasan de la media hora Si ustedes ven los timestamps de todos los podcasts Van a tener más o menos alrededor de los 20 minutos Los 24 minutos O sea que los podemos usar como una buena pausa en el día O en la semana Para chilear un poco y bajar un cambio Repito El tema de podcast Si hay gente que se quiere intentar meter No lo agarren como si fuese un disco Decir tipo me voy a escuchar todo esto tirado Porque también te cansa la cabeza recibir tanta información O sea tal vez el momento bello de esta semana De alguno de ustedes puede ser Escuchar la gran bola de pelusa De Marcelo Coen En la voz de Humberto Tortonese Como lo tenemos en esta audioteca Lo buscan obviamente en los canales En las reproductoras de podcast Por ejemplo yo tengo acá abierta La reproductora de Spotify Y lo van a encontrar sin ningún tipo de problema Y si hay algún cuento Que les gustó particularmente más que otro Me pueden escribir Porque como saben A mí siempre me gusta que me digan Las cosas que escuchen Las cosas que están leyendo Y esto me pueden recomendar podcast Para que yo escuche también Porque siempre la puerta De qué mierda es esto Está abierta a nuestra comunidad Hasta las 18 Estás viendo o escuchando Qué mierda es esto Idols Te encantan Haciendo Mercedes Marx Me encanta Chiquit 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 Gracias.